Hasta el momento, son 95 los muertos por la explosión en el ducto de Pemex de Tlahuelilpan, Hidalgo, informó el secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer. En las últimas 24 horas solo ocurrieron dos defunciones. En el conteo de los fallecidos, a los 93 que ayer mencioné, más dos son 95, indicó el funcionario durante la rueda de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sigue cada actualización de la tragedia en Tlahuelilpan. El funcionario dijo que se tendrá que hacer una adecuación con los números que manejó el gobierno de Hidalgo, que el martes informó que eran 98 fallecidos, de los 46 pacientes del corte de ayer, menos los dos fallecidos, permanecen bajo nuestro cargo hospitalizados. 44 pacientes, agregó, Tlahuelilpan vive una pesadilla desde el pasado viernes cuando el ducto fue perforado provocando un potente chorro de gasolina que atrajo a cientos de habitantes, incluyendo familias enteras, que con baldes y bidones recolectaban la gasolina cuando lo sorprendió la explosión. Momento exacto de la explosión en Tlahuelilpan que dejó decenas de muertos a pesar de la tragedia, en los últimos dos días, se ha reportado la perforación de ductos a pocos kilómetros de Tlahuelilpan, ocasionando nuevamente fugas de hidrocarburo que han sido controladas.